Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta tarde de lunes, lunes nueve de mayo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. En este resumen que quisimos hacer para todos y para todas porque hay información bien relevante, información de los últimos días e información también que se emitió o que se dio a conocer hace apenas algunos minutos y ojalá que le guste a usted este resumen informativo. Vamos a platicar sobre el alcalde, la gente que lo rodea, y una posible destitución. Hablaremos sobre el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y también vamos a platicar sobre Enrique Alfaro y un anuncio del día de hoy. Me gustaría que pues toda la gente que está conectada con nosotros nos apoye compartiendo, nos apoye dejándonos su punto de vista, su comentario, ya sabe usted, es la parte más importante de estos ejercicios periodísticos de GST Medios. Así que si le gusta, por favor, ayúdenos compartiendo, ayúdenos a difundir esta información. Dicen por aquí, a ver, Tony, que se escucha, no se escucha, alguien que confirme, todo, todo está en orden al parecer, pero alguien que nos confirme, por favor, que estamos completamente en vivo, que se ve y que se escucha de buena manera. Pit Ramos, gracias por estar con nosotros, también Manuel Rocío, todo parece estar en orden. Alguien que nos confirme nada más para poder ya arrancar, arrancar con la información en este inicio de semana, información relevante, información que pues a usted seguramente le va a interesar, porque tiene que ver con Puerto Vallarta y con el estado de Jalisco. Al parecer está todo en orden y vamos ya con la información y es que el asesor del alcalde que está involucrado en presuntos desvíos millonarios, pero allá en Zacatecas. El gobierno municipal de Puerto Vallarta tiene dentro de sus filas a un hombre involucrado en un presunto desvío de recursos millonario en la sexagésima tercera legislatura en el estado de Zacatecas. Se trata de Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, quien aparece en la nómina municipal como asesor en sindicatura. De acuerdo a lo reportado por medios como Latin Oz o la jornada Zacatecas, Palestina Flores está involucrado en este presunto desvío, pues facturó a diversos legisladores zacatecanos hasta 6.5 millones de pesos por asesorías que en realidad eran venta de iniciativas. Este hombre forma parte de una investigación que realizan las autoridades zacatecanas para llegar al fondo del tema, pues aunque los documentos dados a conocer en noviembre del año pasado hacen referencia a 30 millones de pesos no justificados y facturados a empresas fantasma, el legislador de Morena, Ernesto González Romo asegura que estos desvíos son mayores a los 200 millones de pesos. Palestina Flores hoy por hoy y a pesar de su pasado reciente poco transparente y de las indagatorias existentes por parte de este caso, forma parte de la administración de Luis Michel que se ha caracterizado por evidentes actos de nepotismo, por pagar favores a personajes políticos que no radican en Puerto Vallarta y ahora también le paga asesorías a un presunto desviador de recursos. El sueldo de Luis Cuauhtémoc Palestina es de, escúchelo bien, 1,608.07 pesos diarios, es decir, más de 48 mil pesos mensuales de los cuales pues los pagamos al 100% nosotros con nuestros impuestos. ¿Qué le parece? Un hombre que en Zacatecas está siendo investigado por presunto desvío de recursos porque básicamente hacía una iniciativa y se las vendía a los diputados de Zacatecas. Hoy por hoy es asesor de el gobierno de Luis Michel y pues aquí le pagamos más de 48 mil pesos, más de 48 mil pesos mensuales a un sujeto que en Zacatecas está siendo investigado por presunto desvío de recursos. Y qué casualidad que sea de Zacatecas. ¿Le suena a Zacatecas de algo? ¿Le suena que haya algún otro funcionario zacatecano en el gobierno de Puerto Vallarta? ¿Seapal? ¿Nada? Para que saque usted sus propias conclusiones y para que sepa de quién se está rodeando el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez. Y vamos ya con más información y es que el mismo presidente, el mismo alcalde Luis Michel podría ser destituido de su cargo y también algunos miembros de su gabinete. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, podría ser destituido de su cargo, además de otros funcionarios de primer nivel, debido a una serie de órdenes de un tribunal federal. Se trata de 16 órdenes emitidas por el juzgado primero de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en el estado de Jalisco, debido a un juicio de amparo promovido por un particular derivado de la demolición de unas bardas ubicadas en la calle Palma Real, en Parque Las Palmas, en agosto del 2014. Fue en 2020 cuando se dictó sentencia de reparación del daño y la orden de reconstrucción de dichas bardas, pero las autoridades no hicieron caso a esta sentencia y por ello el alcalde Luis Michel podría ser destituido. Además del presidente, estaría en riesgo el cargo del director de inspección y reglamentos, el coordinador de jueces municipales y por supuesto el alcalde. Este es apenas uno de los múltiples casos que tiene el municipio por demandas en su contra y aunque no todos corresponden a esta administración ni a las pasadas, o en ese caso ni a la pasada, las autoridades actuales deberán resolver si no quieren ser removidos de su cargo. Así que muy atentos porque se estuvieron emitiendo esta serie de órdenes por parte del tribunal, órdenes que no fueron acatadas y en cualquier momento Puerto Vallarta podría quedarse sin presidente municipal, todo por diversos casos que se vienen arrastrando y que como ya es costumbre explotan y cuando explotan no importa quién sea el presidente en turno, lo importante es que se tienen que acatar las indicaciones o si no se tendrá que remover a Luis Michel de su cargo. Tenemos algunas personas por acá completamente en vivo, gracias por estar con nosotros, gracias por ponerse en contacto, ya nos dice por acá Fernando, Gloria, también Marisa, Manuel, que se escucha y que se escucha bien, gracias por estar con nosotros. Dice Manuel Alba, ya le cobró la mitad, yo le cobro la mitad y trabajaría el doble con el caso de este sujeto investigado allá en Zacatecas, no se trata de cobrar más o cobrar menos, se trata de los perfiles, cómo es posible que el presidente tenga como asesor a un hombre que en Zacatecas está siendo investigado por presunto desvío de recursos, no se trata de que si los sueldos son altos o bajos, de que si trabajen mucho o trabajen poco, se trata de la gente de la que se está rodeando el presidente, o va a salir a decir que no sabe que este hombre está siendo investigado en Zacatecas, va a salir a decir que es un hombre ejemplar, por supuesto que no, y si no se fija en el pasado reciente de sus funcionarios, pues imagínese hacia dónde vamos en la administración actual en Puerto Vallarta. Vamos con dos temas de salud, dos temas rapiditos pero importantes. Anunció el presidente López Obrador que se va a traer a 500 médicos cubanos a trabajar en nuestro país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que llegó a un acuerdo con Cuba para contratar a más de 500 médicos de esa nación para trabajar en nuestro país. Durante la conferencia de prensa matutina de ese lunes, el mandatario firmó un convenio en materia de salud con su homólogo Miguel Díaz Canel, en el que destaca la adquisición de vacunas contra COVID-19 para niñas y niños mayores de dos años, y la contratación de personal de salud cubano para que trabajen en México. Firmamos un convenio de cooperación para que puedan irse a formar médicos generales como especialistas a Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito, indicó el presidente, luego de su gira por Centroamérica. El titular del Ejecutivo hizo hincapié, escúchelo bien, en que los médicos mexicanos se niegan a trabajar en zonas rurales y de difícil acceso, y puso de ejemplo la falta de personal para atender en centros de aplicación de terapias para niños y niñas con discapacidad de Fundación Teletón, el cual se construiría en Tlapa, pero como está en las montañas de Guerrero, no hay personal suficiente que haya querido trabajar en esos lugares. Ante esta situación, los especialistas cubanos son los que cubrirían estas vacantes. 500 médicos especialistas se va a traer el presidente de Cuba. ¿Será verdad que los médicos mexicanos no quieren trabajar en esas zonas porque son de difícil acceso? ¿O será por lo contrario que sí quieren trabajar, pero que es enviarlos a una zona de difícil acceso, una zona rural y aparte con sueldos miserables? Habría que preguntarle a la contraparte, habría que preguntarle al sector de los especialistas mexicanos, si sí es cierto lo que dice el presidente o si ellos no quieren ir porque las condiciones económicas y laborales son realmente raquíticas. Estaría bueno también ver si existe una respuesta por parte de los especialistas mexicanos para confirmar o no lo que dice el presidente. Lo que sí es un hecho es que se va a traer 500 médicos de Cuba para que trabajen en nuestro país. Y ya por último, información además emitida hace algunos minutos, es completamente oficial. En Jalisco dejará de ser obligatorio el uso del cubrebocas. En Jalisco, el uso del cubrebocas va a dejar de ser obligatorio en casi todas las actividades. Así lo dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. El mandatario señaló a través de un video en sus redes sociales que la mesa de salud tomará la decisión esta tarde y le voy a pedir a Tony por favor que nos ponga el fragmento exacto en el que Enrique Alfaro Ramírez da a conocer esta información. El cubrebocas dejará de ser obligatorio en Jalisco para casi todas las actividades. ¿Tienes listo el video, Tony? Para poder ponerlo y escúchelo usted del pueblo. Por eso queremos el día de hoy comunicarle a todo el pueblo de Jalisco que hemos tomado la decisión de que quede eliminada la obligatoriedad del uso del cubrebocas en nuestro estado. Que hemos tomado la decisión en la mesa de salud que el cubrebocas solo tendrá que usarse de manera obligatoria en el transporte público y en la infraestructura de salud de nuestro estado, particularmente el tipo de alerta. Bueno, pues ahí está la información, ahí está lo que dice Enrique Alfaro. Para todas las actividades va a estar ya a disposición o a criterio de cada persona, excepto dos, el transporte público, es decir, si usted toma un camión, si usted toma un taxi, un Uber, un Indriver, seguirá siendo obligatorio el uso del cubrebocas y cuando usted acuda a algún hospital o algún centro médico, ya sea de primera atención, de primer, segundo o tercer nivel. Para todo el resto de actividades, el cubrebocas ya no será obligatorio. Por ejemplo, para las escuelas, los niños, niñas, adolescentes, maestros, personal administrativo que ya no quieran usar cubrebocas, ya no va a ser obligatorio a partir del día de mañana, escuelas, bancos, supermercados, la tiendita de la esquina, bares, restaurantes, discotecas, centros comerciales, plazas comerciales, y por supuesto, en la vía pública, ya no será obligatorio el uso del cubrebocas en el estado de Jalisco. Le reitero, solamente dos actividades, transporte público y cuando vaya usted a algún centro médico o algún hospital, en esos dos escenarios, sí será obligatorio el uso del cubrebocas en todas las actividades restantes, ya no, y eso es un paso importante en este tema de la contingencia que empezó hace más de dos años y que parecía nunca iba a terminar. Eso sí, si usted trae gripe, si usted trae alguna infección en la garganta, que tenga problemas con sus días respiratorias, lo ideal es que lo siga utilizando para que no ponga en riesgo al resto de las personas, pero pues lo que muchas personas ya estaban o estábamos esperando, el cubrebocas ya no será obligatorio para la gran mayoría de actividades en Jalisco, ojalá que esta medida no repercuta en el tema de la pandemia, nos decían que en ese mismo comunicado, en este mismo video, nos decía el gobernador que ahorita hay un promedio de cincuenta y nueve casos diarios cuando durante toda la pandemia el caso, el promedio de casos diarios era de más de ochocientos, hoy por hoy hay menos de treinta personas en todo Jalisco hospitalizadas por COVID-19 cuando antes los hospitales estaban completamente saturados, no quiere decir que la pandemia terminó, pero sí quiere decir que estamos avanzando y pues ya el cubrebocas no será obligatorio, aunque también hay que reconocerlo, hace mucho tiempo que muchas personas dejaron de usar cubrebocas y pues nunca hubo ningún tipo de sanción. Es la información en este inicio de semana, ojalá le haya gustado este pequeño resumen, gracias por haber estado con nosotros, leo los últimos comentarios, dice por acá, ¿qué tal Milton? Como siempre, buen trabajo, gracias, Cristian. ¿No se podrá hacer lo mismo con el gobernador? Pregunta, creo que se refiere a la destitución. Hay un concepto que se llama revocación de mandato, no es a través de consultas, la ciudadanía tendría que solicitarlo porque el presidente de la república se sometió a un proceso de revocación de mandato, pero tenía, tenía truco. En Jalisco se supone que existe esa figura, sin embargo, pues el gobernador, por supuesto que no se va a someter a ella. Por aquí un comentario bastante largo dice Gloria, Gloria Estela. En realidad, este presidente, además de su edad avanzada desde que adquirió el poder, no ha sido para más que una especie de, para dar una especie de pensión monetaria, para poder disponer de dinero, que es del pueblo llegando al poder, se fue de vacaciones, mientras que muchos ciudadanos estaban sin agua y hasta sin luz, en vez de llegar a recoger el cochinero que dejó el gobierno pasado. Encima de todo, se lleva al chaperón, al nuevo director de CEAPAL, en vez de ponerlo a trabajar, se refiere a Luis Michel, que sí se fue a Mérida a un tema turístico y se llevó al director de CEAPAL, pero acuérdese que se lo llevó porque también es asesor, también es coordinador de gabinete, también es, pues, el betún de todos los pasteles, es aquel personaje que se involucra en absolutamente todo. Dice Sara Romero, ¿o será porque los matan o secuestra el crimen organizado? Dice, con relación, por supuesto, al personal médico, también al personal médico, y más después de la pandemia, se vio involucrado, fue víctima de diferentes hechos delictivos, así que, pues, ojalá, ojalá que el sector médico de México haga lo propio, emita una comunicación, emita una respuesta, y que si van a traer médicos cubanos, sea para fortalecer el sistema de salud y no sea como con muchos otros sectores, para pelearse ahora con el sector médico. Gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros en este resumen de inicio de semana. Cuídense mucho, por favor, y nosotros nos vemos y nos escuchamos más adelante con más información. Gracias. 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 Gracias.